Seguimos compartiendo más de lo mejor Más de lo mejor, de lo mejor para ti Eso es la nueva creación Se viene a este tremendo exitazo Para que los bailes lo goces y lo brindes Al mejor estilo de la nueva creación ¿Qué es mi amor? Es cuerpo de sirena Cuerpo de sirena Arriba la manito, sí, sí Arriba la manito, sí, sí Arriba la manito, sí, sí ¡Ay, qué rico! Con las versiones, con la buena creación Y todo suena el exitazo Suena, suena, suena Solo una noche Te tuve solo una noche Quiero tenerte Te busco corazón y no te cuento Tu cuerpo de sirena Me he hecho cuerpo de sirena Quiero tenerte Busco corazón y no te cuento Cuerpo de sirena Cuerpo de sirena Oye, oye, oye Viva la toda la calle Chalera Vamos a bailar Como se rosa Cuerpo de sirena Tienes cuerpo de sirena Salud, salud Salud, salud Echale, échale Para Grecia Con la chica fitness Y vamos a bailar Y vamos a bailar Solo una noche Te tuve solo una noche Te tuve solo una noche Te tuve solo una noche Quiero tenerte Te busco corazón y no te cuento No, 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 no Tu cuerpo de sirena De hecho cuerpo de sirena Quiero tenerte Te busco corazón y no te cuento No, no, no Con la gente de Paguire Buenas Pablito, salud, salud La gente universitaria de deportes Y la rivala Marritos ¿Qué? ¿Qué? La rivala Marritos ¿Qué? ¿Qué? Haciendo patrita ¿Qué? ¿Qué? ¡Buena! La nueva creación Este es un éxito Este es un buen asunto musical Solo una noche Te tuve solo una noche Quiero tenerte Te busco corazón y no te cuento Cuerpo de sirena Te he hecho cuerpo de sirena Quiero tenerte Te busco corazón y no te cuento No, 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 no Pero una noche ¡Don no vamos a moverse! La voz ¡Sí! !! ¡Sí! ¡Ay ay yay hijo! En las 10 bonitas canciones Esa es tu cancionero Bueno, pues, ¿tiretos? ¿Sigue el comando? Oye, Michael ¿Sigue el comando? Síguelo, síguelo ¡Ay, ay, ay! ¡Es una que bonita canciones!